Osasuna 4, Barça 2, primera derrota de los de Flick en esta liga. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. El FC Barcelona visitaba el estadio del Sadar, estadio de Osasuna, para medirse contra el equipo Navarro en un estadio donde ningún equipo visitante había ganado en esta liga. Tres victorias y un empate de Osasuna en esos cuatro partidos que había jugado como local. El Barça visitaba este partido también marcado por ese débil del domingo. Si el Barça ganaba podría aventajar en puntos a Real Madrid, Atlético de Madrid o a los dos. Y también el Barcelona afrontaba este partido buscando ese récord del Tata Martino de ocho victorias en las ocho primeras jornadas de liga, el récord histórico del club en cuanto a la liga. Aunque luego finalmente, como ya sabéis, no lo ha conseguido el FC Barcelona tras caer en el día de hoy. El once del Barcelona estuvo plagado de rotaciones, muchas rotaciones. El martes hay partido de Champions contra el John Boys y el Barça formó con Iñaki Peña en portería. Kunde lateral derecho, sigue Kunde titular. Sergi Domínguez, Kubarsí, Gerard Martín, descansó Íñigo Martínez, descansó también Alejandro Valde. En el medio campo jugaba Pedri, que era capitán, junto a Eric García, Pablo Torre de media punta, con Ferran por una banda, por la otra, Pau Víctor y Lewandowski de nueve. Fue el once del Barça, dando descansos también en el ataque a Rafinha y a la Minyamal. Pedri, lo dicho, primer partido como capitán de inicio. Y el Barcelona también primer partido con la nueva tercera equipación, la de color verde. Por su parte, Osasuna formó con Sergio Herrera en portería, Areso, Catena, Boyomo y Juan Cruz en defensa, Torro, Ibañez y Oroz en el medio y arriba Rubén García, Budimir y Brian Zaragoza, que se volvió a enfrentar al Barcelona. La primera parte fue muy incómoda para el Barcelona, no estuvo bien el equipo blaugrana con el balón. Ante la presión por parte de Osasuna, el Barça le costó circular, le costó generar ocasiones, apenas generó nada. En la primera parte en ataque, un equipo que no consiguió superar esa línea que tenía Osasuna plantada en tres cuartos con los mediocampistas, haciendo buen trabajo, impidiendo que el Barcelona combinara y generara ocasiones de peligro. Además, Osasuna, cuando recuperaba la pelota, salía con mucha velocidad, buscando atacar la espalda de la defensa del Barcelona, como siempre muy adelantada. Y así llegaron los goles. Avisó primero Areso, con un remate, después de recuperar una pelota y subir por banda derecha, que se marchó cruzado, demasiado cruzado, pero estuvo cerca de marcar. Y luego, en la siguiente ocasión, Osasuna lo conseguiría finalmente tras un pase de Aymar Oroz a la banda izquierda. La recoge Brian Zaragoza, de nuevo ante Jules Koundé, y este recorta y mete un central área donde aparece Budimir, que se eleva por encima de la defensa del Barça para hacer ese 1-0 en el marcador. Gran gol por parte de Osasuna, buen valor en profundidad de Oroz para Zaragoza. Y Brian, que saque ese centro, también muy bueno, con ese récord incluido, para distanciarse un poco de Koundé. Un centro de primer nivel para que Budimir marque el tanto del 1-0 en el marcador. Marcaba primero Osasuna en este partido. Estuvo cerca de marcar un segundo tanto y Maroroz, con un remate que sacó Ñequi Peña con la rodilla, aunque finalmente fue fuera de juego. Y es que Osasuna estuvo todo el partido conviviendo con ese fuera de juego. A la altura de la defensa del Barça, el Barcelona buscaba que el equipo rival cayera fuera de juego y Osasuna estaba constantemente evitando caer en ello ante la defensa adelantada del FC Barcelona. El Barcelona era incapaz de llegar arriba, le costaba una barbaridad y Osasuna seguía generando ocasiones y en una de esas consiguió marcar el segundo tanto, un tanto no exento de polémica. Hay que decir que recupera la pelota Lucas Torró ante Pau Víctor en el mediocampo. Lucas Torró pisa a Pau Víctor y el árbitro no interpreta que esa jugada es falta cuando señalan el gol. Para mí era falta, sinceramente creo que le pisa y que ese gol no debería haber subido al marcador. Pero bueno, el árbitro finalmente interpretó que no era suficiente para señalar falta. El árbitro fue muy permisivo, cuadra Fernández en este partido. Y lo dicho, no señaló esa falta previa al gol que llegó después. El gol es un golazo. Recupera la pelota, lo ha dicho Torró, con esta acción polémica con Pau Víctor. Coge la pelota Pablo Ibáñez y mete un balón en profundidad para que Brian Zaragoza le gane la espalda a Seri Domínguez y se plante frente a Iñaki Peña. Hace una buena pisada Brian Zaragoza para irse de Iñaki Peña y marcar ese 2-0 en el marcador. Segundo gol por parte de Osasuna. Y de nuevo Brian Zaragoza marcándole gol al Barça. Ya el año pasado con Granada, marcó dos tantos. Dos a dos quedó Barça con Granada hace un año. Y en este partido, primer gol de Brian Zaragoza con Osasuna. Y también dio una asistencia en ese primer tanto. Otro buen partido de Brian Zaragoza, que en estos partidos ante el Barcelona parece que este futbolista se viene arriba, se crece. Y lo vimos en este choque. La verdad que es que después de ese gol, Osasuna ya con ese 2-0 en el marcador bajó un poco la presión. Y le dejó un poquito más al Barcelona tener la pelota. Aunque sin demasiado peligro. Fueron posesiones de balón del Barça que apenas llegaron al área rival, a la línea de fondo. Koundé tuvo un rechace, un remate. No sé cómo definirlo. Remató Kubansi, le tocó en la cabeza a Koundé y esa pelota cabría dando en el larguero por fuera. Pero vamos, que no fue una acción de peligro. Y el Barça acabó una primera parte bastante floja en términos generales. Sí que tuvo balón, más balón que Osasuna, 30-70. Pero en cuanto a tiros a puerta, pues es que Osasuna tuvo 7 tiros, 3 a puerta. Por parte del Barça que tuvo 2 tiros, 1 a puerta. Que fue este de Koundé con este rechace que le pegó en el cogote. Así que nada, que Barcelona mal en esta primera parte. Con balón, sin balón. Sufriendo la defensa muchísimo a la espalda. Y en ataque, pues es que no vimos a ningún jugador de ataque. Porque el Barça fue incapaz de llegar ahí. No conseguían los mediocentros conectar con los 4 de arriba. Con el medio punta, con Pablo Torreó. Y tampoco con los 3 atacantes. Y al fin y al cabo, pues el Barça, por mucho que intentó, no hubo manera de generar ocasiones de peligro en esta primera parte. Donde el Barça, pues no estuvo cómodo con balón. Y sufrió mucho en defensa ante un Osasuna que se creció. Y que sacó provecho la velocidad de sus futbolistas de banda para hacer mucho daño al Barça. Segunda parte sin cambios. Creo que Hansi Flick en este partido se ciñó mucho al plan que tenía en cuanto al reparto de minutos. Es cierto que el Barça ha tenido muchos partidos seguidos. Que ha rotado poco porque tiene una plantilla con pocos jugadores. Y además tiene 8 jugadores lesionados. Y en este sentido, pues creo que lo notó. El Barça empezó bien esta segunda parte. Con una acción por parte de Jules Koundé. Que se marchó por banda derecha. Se fue encontrando mejor el Barça. Se marchó Koundé. Y le dejó la pelota a Robert Lewandowski. Que chutó y la sacó Sergio Herrera con una buena parada. El Barcelona ya estaba un poco más en campo rival. En esa zona de 3 cuartos llegando con algo de peligro. Generó en apenas 10 minutos más que en toda la primera parte en cuanto a términos ofensivos. Siguió rondando el Barcelona. Intentó conectar Pedri con Pablo Torre. Y en la siguiente acción sacó justamente el propio Sergio Herrera. Y en esa pelota se equivoca buscando al lateral. Recupera la pelota Gerard Martín. Que se anticipa y se la deja a Pau Víctor. Que chuta desde lejos. Y bate a Sergio Herrera. Que le pilla como a contrapié. Y no consigue evitar que esa pelota entre a portería. La llega a tocar pero no la consigue evitar. Primer tanto de Pau Víctor. El Barcelona recortaba distancias en el marcador. 2 a 1. Tenía toda la segunda parte por delante. Y pues yo creo que el Barcelona podía afrontar esta segunda parte con optimismo. Tras una buena apuesta en escena en esta segunda mitad. El Barça recortaba distancias. Y lo dicho se acercaba en el marcador. Hubo un cambio en Osasuna. Entró Rubén Peña. Se marchó Rubén García y también hubo dos cambios en el Barça. En el minuto 58 de partido. Dando entrada a la mini Amalia Rafinha por Pau Víctor y por Pablo Torre. A Pablo Torre le costó mucho entrar en juego. Pau Víctor pues tampoco estuvo el todo fino. En mi opinión es más delantero que extremo. Pero tuvo esa acción que se encontró. Y finalmente pues tuvo un buen remate para batir a Sergio Herrera. Aprovechando el error del meta en esa salida de balón. 2 a 1 en el marcador. Con la mini Rafinha en el terno de juego. El partido se convirtió un poco en un ida y vuelta. Con mucho contacto. Lo he dicho. Cuadra Fernández dejó bastante luchar a los jugadores de los dos equipos. Y Ferran Torres tuvo una ocasión para hacer ese empate en el marcador. Se marchó por dentro. Tiró. Y finalmente en el 1 contra 1 la salvó Sergio Herrera. Cubriendo bien el espacio. Evitando así el tanto del FC Barcelona. El Barça lo intentaba. Y Osasuna también. Con este tipo de acciones. Aunque el Barcelona ganó en esa solida defensiva. Y permitió menos a Osasuna. Aunque hubo mucha pelea de jugadores de Barcelona y Osasuna. Muy peleado por el público. Y las diferentes acciones en torno al área del Barcelona. Hizo más cambios el Barça. Dando entrada a Marc Casado y Alejandro Valdez. Se marcharon Lewandowski y Gerard Martín. Creo que lo he dicho. Lewandowski se marchó con este 2-1 en el marcador. Y la verdad que es que esto nos demuestra. Que el FC Barcelona pues realmente tenía como el reparto de minutos más o menos asignado para este partido. Y yo creo que se ciñó a él. El propio Hansi Flick en mi opinión. Siguió Osasuna intentándolo. Y se marchó Juan Areso por banda derecha. Se marcha a la espalda de la defensa del Barça. Y le pone un balón en el área para que llegue Budimir. Budimir en el punto de penalti. Pero llega a Sergi Domínguez. Le hace un penalti creo bastante evidente. Bastante claro. Y el árbitro lo señala sacándole tarjeta amarilla al defensa del Barça. Que sinceramente creo que no tuvo hoy su partido. Ese penalti lo lanzaría Budimir para hacer ese 3-1 en el marcador. Batir a Iñaki Peña. Que no llegó a pararlo. Estuvo bien lanzado ese penalti. Budimir hacía su doblete en este partido. Lleva 3 goles en esta temporada. Y lo dicho. Osasuna ya ponía tierra de por medio en el marcador. Siguieron los cambios en el partido. Dos cambios más. Entró Raúl García y también entró Abel al terreno de juego. Se marcharon los goladores. Brian Zaragoza y Budimir. Y justamente Abel recogió una pelota en la salida de balón del Barça. En la que se intentó marchar pues la miña mal. Después de un córner. Recogió la pelota desde lejísimos. Sacó un chutazo y marcó un golazo. La verdad que es que tiró desde lejísimos Abel para Osasuna. E hizo ese 4-1 en el marcador. Un golazo por parte del equipo Navarro. Lo cierto es que con el 3-1 el Barça lo intentó con diferentes balones picados. Buscando la entrada diagonal de los hombres de ataque a la espalda de Osasuna. Ante un Osasuna que estaba bien plantado el Barça lo intentó de esa manera. Y no lo consiguió. Y justo llegó Osasuna a la salida de este córner. Zapatazo de Abel. Y 4-1 en el marcador. Que dejaba pues prácticamente sentenciado el partido. Aún así la miña mal. Después de haber tenido esa acción en la que no le consiguió salir el autopase. Quiso recortar distancias con un zapatazo desde la frontal del área. Que fue a la escuadra de Sergio Herrera. Fue un golazo de Zurda. La miña mal. Que pues siga aportando en el Barcelona. Es cierto que el Barça hoy no tuvo su día. Pero la miña mal sí que lo tiene siempre. Y en el día de hoy pues marcó su cuarto gol en Liga. Quinto en esta temporada para hacer ese 4-2 en el marcador. Para reducir distancias. Este tanto alborotó al Barcelona. Tenía 7 minutos de descuento. Y el Barcelona lo intentó. Tuvo una acción en el área en la que cayó la miña mal en un forcejeo. Finalmente no señaló el colegiado. El Barcelona lo protestó mucho. También tuvo un remate el propio Ferran Torres al poste. Centro de la miña mal también. Que en esta segunda parte en el tramo final se conectó. En busca de intentar recortar distancias. O por lo menos intentar amarrar un empate ante Osasuna. Aunque no fue finalmente posible. Lo dicho Ferran remató y pegó en el poste. Un remate de Rafinha y poco más. Tiene el descuento. No había demasiado tiempo. Y el Barça se quedó con esa alganar de conseguir recortar más distancia. Acabó el partido con ese 4-2 en el marcador. Primera derrota del Barça en esta temporada. Se quedan 7 victorias en los 7 primeros partidos. Por lo tanto igual al récord de Ernesto Valverde. Y no conseguía igualar el récord del Tata Martino de 8 victorias en 8 partidos. Derrota el Barça en un mal partido del equipo Blaugrana. Sobre todo la primera parte. Creo que los cambios y las rotaciones en el 11 no funcionaron. Además el partido acabó con el Barça de entrada a Héctor Ford. En el lugar de Seri Domínguez. Que acabó con molestias. Iba a entrar a Ansu Fati. Estaba preparado para entrar. Pero finalmente Seri Domínguez tuvo molestias. Y decidió el propio Hansi Flick no dar entrada a Ansu Fati en ese tramo final. Pero bueno son cosas del fútbol. Al final en mi opinión creo que podría haberle dado entrada a Ansu Fati. Y haber un poco cambiado la defensa con Eric García haciendo de central. Pero bueno quiso mantener un poco el esquema. Y por lo tanto no dio entrada a Ansu Fati. Hansi Flick en ese tramo final. Lo dicho. Partido malo del Barça. Sobre todo la primera parte. Creo que los cambios no funcionaron en el Barça. Las rotaciones. Hay jugadores con muy poca experiencia primera. Y sobre todo en defensa. No puede el Barcelona plantear un partido en un estadio tan difícil como el Sadar. Ante un equipo invicto en su estadio. Como es el caso de Osasuna. Con una defensa tan joven. Sí Koundé es un jugador más veterano. Pero es que al final Cubar sí tiene 17. Tiene 19 Sergio Domínguez. Y tiene 22 Gerard Martín. Aunque no tiene experiencia en primera división. Por lo tanto es una defensa muy joven. En otros partidos creo que Flick había hecho cambios. Pero había tenido un poco a un par de jugadores. A Koundé y a Íñigo Martínez por ejemplo. Que le dan un poquito más de experiencia a la defensa. Pero claro si metes tanto futbolistas con tan poca experiencia en primera. En un estadio fuera de casa además. Jugando fuera de casa. Es normal que en algún partido no te salga bien la cosa. O sea creo que hoy el Barça fue superado por Osasuna. Que Osasuna le dio bien el partido. Y le ganó sobre todo a nivel defensivo al Barcelona. Que no estuvo bien. Sobre todo defendiendo estas acciones en las que Osasuna atacaba la espalda. A los defensas del Barça aprovechando que estaba tan adelantada. El Barcelona intentó mantener un poco su forma de jugar de los últimos partidos. Pero no siempre las cosas salen bien en este sentido. Porque si cambian los jugadores. Pues obviamente el equipo pierde. Y le va a costar mal jugar como quiere Hansi Flick. Creo que con Balón tampoco estuvo bien en esa primera parte. En la segunda mejoró. Dio un paso adelante. Pero creo que era demasiado tarde. Y que en esa primera parte pues se fue un poco el partido. También el tema arbitral creo que al final condicionó. Es inevitable pues pensar en ese segundo gol. Creo que hubo falta. De Lucas Torró sobre Pau Víctor en esa recuperación. O le pisa. O sea tampoco hay que dar aquí muchas vueltas al tema. Porque al final ha sido un 4-2. Y que el Barça ha tenido más problemas. No creo que el Barça haya perdido por el árbitro. Pero evidentemente pues en este tipo de acciones puede condicionar un partido. Por supuesto que sí. Y luego pues también hay que destacar eso. Que el Barça tiene una plantilla. Donde le falta a muchos jugadores de experiencia en primera. Tampoco hay que estos jugadores pues culparles de la derrota ni mucho menos. Pero evidentemente pues si juegan todos por hacer rotaciones. Por descansar. Porque el calendario es muy exigente. Pues es evidente que un equipo más trabajado. Más consolidado en primera como es Asuna. Pues te puede ganar. Y más en su estadio. Hay que decir que hombre. Que el Barça también está marcado por las lesiones. Ha tenido que rotar mucho el Barça. Porque el martes juega contra el Young Boys. Partido de Champions. En Champions ya cayó ante el Mónaco. Y el Barça no puede permitirse no ganar otra vez en Champions. Así que yo creo que el Barça quiere asegurar esa victoria el martes ante el Young Boys. Y por eso dio rotaciones a gente importante. Y incluso luego con los cambios. Yo creo que al final los minutos estaban más o menos pactados antes del encuentro. Y también creo que el Barcelona. Pues aparte de eso hay que decir que los ocho lesionados. Provocan que el equipo pues tenga que tirar un poco jugadores de cantera. Y es un poco lo que tiene. Están acumulando muchos minutos según que jugadores. Sobre todo en ataque. Y en este partido pues vimos que el fondo de armario del Barça. A día de hoy no es gran cosa. Sobre todo porque tiene ocho jugadores lesionados. Que yo creo que prácticamente todos o la mayoría. Podrían ser titulares perfectamente en el equipo. Sobre todo también en términos defensivos. Que si estuvieran Christensen Araujo o Frenkie de Young. Para jugar en el medio. Y que se atrase Eric García a la defensa. Pues la cosa sería diferente. Lo he dicho. Osasuna bien. Brian Zaragoza hizo un partidazo. Yo creo que entre Brian Zaragoza y Budimir ganaron el partido. Un gol y una asistencia a Zaragoza. Dos goles de Budimir. Uno de ellos de penalti. Fue MVP del partido Budimir. Que estuvo bien en este partido. Y en general Osasuna jugó muy bien. Sobre todo a destacar lo dicho. Los bandas de Osasuna. Medio campo de Osasuna funcionó bien. Permitió poco al Barça. Recuperó muchos balones. Y trabajó bien. Y creo que Osasuna en este sentido. Superó al FC Barcelona. Así que bueno. No se puede decir mucho más. Salvo que Osasuna sigue con ese invicto. Cuatro victorias y un empate en su estadio. En estas cinco primeras jornadas como local. Están haciendo del Sáder un campo donde es muy difícil ganar. Y veremos a ver de qué harán los próximos encuentros. Y también este partido. Esta derrota del Barça. Le da una oportunidad al Real Madrid y al Atlético de Madrid. De recortarle puntos al equipo blaugrana. Juegan el domingo ese derbi madrileño. Si el Madrid ganara se pondría un punto del Barça. Si el Atlético de Madrid ganara se pondría tres puntos del Barça. Y si empatarán pues recortaría un punto cada uno. Así que veremos a ver. De momento el Barcelona lo he dicho. Al inicio de la jornada le aventajaba en cuatro puntos al Real Madrid y en seis al Atlético de Madrid. Así que ese partido pues pase lo que pase. Seguro que esas ventajas cambiarán. Y bueno. El Barça yo creo que tiene que hacer borrón y cuenta nueva. Pensar en el martes. John Boyce no tiene que centrarse en esta derrota. Creo que Osasuna ha sido mejor. Sobre todo en la primera parte. Que las rotaciones no han funcionado. Y es una realidad. No siempre van a salir bien. Apostar por jugadores jóvenes. Creo que Flick tiene lo que tiene. Que ha dado descanso porque los jugadores lo necesitaban. Para evitar más lesiones aún si cabe. Y bueno. Así es el fútbol. Y es lo que tiene el Barça. El Barça hoy probablemente ha sido Koundé. Que me ha gustado bastante en el lateral derecho. También en esa faceta ofensiva. Creo que Koundé sigue siendo un jugador importantísimo para este Barça. Y luego también la miña más del rato que ha jugado. Ha sido el que más ha destacado. Me sigue faltando mucho de Ferran Torres. Le veo sin aportar gran cosa al Barcelona. O sea lo intenta. Ha tenido un palo. Ha tenido una acción uno contra uno. Pero el jugador del Barça tiene que aprovechar estas ocasiones. Tiene que marcar más goles. Y tiene que ser más importante. Y está jugando en el ataque del Barça. Y creo que Ferran falla mucho. Y le cuesta mucho marcar gol. En mi opinión genera ocasiones. Pero le falta mucho marcar gol. Le falta mucho confianza. Y también pues creo que a nivel portería. Pues hombre. Iñaki Peña tiene alguna que otra parada de mérito. Sobre todo en el tramo final. Con el partido pues ya más o menos sentenciado. Pero obviamente pues creo que Góter Stegen. El Barça. Tiene más nivel en portería. Veremos a ver si hay un fichaje nuevo en portería. En los próximos días. Pero bueno. Es un poco el panorama del Barça. Que lo he dicho. Pierde. Y así están un poco las cosas. En el equipo Blaugrana. Perdió 4-2. Antes Osasuna en un partido. Donde el Barça pues no le funcionaron las rotaciones. Y Osasuna fue mejor que el Barça. En términos generales. Y nada. Esto es un poco lo que me ha parecido a mí. Esta derrota del Barça ante Osasuna. Me gustaría saber qué opinas tú. Y para eso te leo en comentarios. Puedes comentar ahí. Ahora paso por ahí a leerte. Y a responderte. Dale me gusta al vídeo. Si te ha gustado. Y te espero en el siguiente. Cuídate mucho. Sé feliz que es lo importante. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Invincible. Chao, chao.